Una sonrisa aunque ande mal Mejores tiempos ya vendrán Pues Dios aprieta más no ahorca Y eso lo pude comprobar A veces brindo con champán Y otras rolamos la caguama De si yo usamos la banqueta Con los amigos de verdad Porque es cierto que la vida es un momento Por eso vivo contento Aunque a veces se me caiga el mundo encima No me quejo Y no niego que he llorado Pensando en tirar en la toalla Pero me limpio las lágrimas Y vuelvo a la batalla Y como de costumbre Pura lombra y pro reclota Hay quienes están en tu equipo Pero no juegan de tu lado Por eso es que les pegue el hipo Cuando miran lo que has logrado Pero es cierto que la vida es un momento Por eso vivo contento Aunque a veces se me caiga el mundo encima No me quejo Y no niego que he llorado Pensando en tirar en la toalla Pero me limpio las lágrimas Y vuelvo a la batalla Por eso vivo contento Y no se me caiga el hipo Y no se me caiga el hipo Y no se me caiga el hipo